¿Qué tal? Bienvenidos a Horizonte Latinoamericano. El tratamiento de las aguas residuales es un asunto que se enfoca cada vez más a la necesidad de encontrar sistemas, los cuales realicen esta actividad de manera más amigable para el medio ambiente. En México, solo el 20% de las aguas residuales son tratadas y el resto se destina al riego, señaló Adalberto Noyola Robles, director del Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Sin embargo, el especialista afirmó que la infraestructura para estos procesos no siempre es la adecuada, ya que gran parte de la tecnología que se usa desprende gases de efecto invernadero, aunque también precisó que esto depende de la operación que se le dé a la planta. Se encontró que las tecnologías más usadas son las lagunas de estabilización, seguidas por lodos activados y reactores tipo UASB, los cuales, solo cuando el biogás es correctamente captado y quemado, generan menos gases de efecto invernadero. Estos son los primeros datos obtenidos del estudio denominado Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en el tratamiento de aguas residuales de América Latina y el Caribe, proyecto conjunto entre la UNAM y el International Development Research Center, que busca la adopción de procesos y tecnologías más sustentables. El convenio de intercambio académico suscrito entre la Universidad Nacional de Colombia, sede Caribe, y la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, Huracán, para estrechar los lazos de integración fronteriza desde la Academia, incluye varios proyectos, de los cuales destacan la investigación sobre la enseñanza del creole en el aula multilingüe y los estudios de género en las poblaciones indígenas. Hay quienes hacen de la literatura todo su universo, como Francisco Gavidia, uno de los personajes más importantes de su tiempo en el ámbito intelectual latinoamericano. Nacido en San Miguel en 1863, el salvadoreño Francisco Gavidia, máximo exponente del modernismo literario de su país, lo abarcó todo en el mundo de las letras, escritor, poeta, dramaturgo, traductor y periodista, además de historiador y educador. Habiendo ingresado a la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de El Salvador, un año después abandonó la carrera para convertirse en autodidacta. Así llegó a ser un erudito en el conocimiento no solo del castellano, sino de varias lenguas, incluso creó un idioma nuevo para ser entendido universalmente, el idioma salvadoreño. En más de 70 años de trayectoria profesional, abordó casi todos los géneros literarios, siempre honrando la identidad y valores étnicos salvadoreños, extendiendo su influencia incluso a varias generaciones de escritores posteriores a la suya. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, puso en línea un repositorio digital de libre acceso que comprende más de 35.000 publicaciones que ha difundido desde 1948. El Patrimonio Intelectual del Organismo de las Naciones Unidas está disponible en el sitio repositorio.cepal.org. Para los mayas, el quetzal era símbolo de luz y vida. Sus largas plumas fueron utilizadas como acentos decorativos de su realeza. Desde 1871 es el ave nacional de Guatemala. En México, el Gobierno del Estado de Sonora, a través del Instituto Sonorense de Cultura y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes convocan a la Primera Bienal Nacional del Paisaje, a fin de promover la expresión artística en torno al concepto personal del paisaje a través de la pintura, escultura, gráfica, fotografía, video e instalación. Los interesados en participar deberán registrarse antes del próximo 10 de agosto en la dirección bienaldelpaisaje.gov.mx. Hemos llegado al final de Horizonte Latinoamericano. Les invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales que aparecen en su pantalla o bien escríbanos un correo electrónico a horizontelatinoamericano.edu.mx Su opinión es muy importante para nosotros. Muchas gracias. Hasta luego.